El otro elemento importante que habíamos visto para hacer seguimiento de lo que está ocurriendo en las instancias de las bases de datos son los informes. El generar informes que nos vayan dando el pulso de cómo está evolucionando, por ejemplo, un arreglo que hemos hecho en una base de datos o para saber qué está ocurriendo con determinadas medidas. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso nos vamos a ir a Reports. En nuestro caso solo tenemos una instancia de base de datos y le vamos a decir que tenemos muchos tipos de informes ya predefinidos que están disponibles para configurar mínimamente cómo queremos sacarlos y ya nos proporciona el informe que queremos. Lo que vamos a pedirle en este caso es que nos diga los tiempos de espera máximos para un SQL determinado. Vamos a buscar cuál de esas consultas, esos SQL sobre los cuales queremos sacar el informe. Y en nuestro caso vamos a coger este de prueba 01, que es el que más está tardando, ¿de acuerdo? Y nos va a devolver el número de hash para sacar el informe sobre esta consulta. Aquí abajo en Reports vemos los informes que vamos teniendo, por ejemplo, TopSQL, TopEsperas, etc. ¿Vale? Y que podemos en cualquier momento pedir que se nos muestre. También directamente, ya sin más configuración, yo podría pedir una preview del informe. Bueno, para esta consulta en concreto, pues nos daría la información de cómo se ha ejecutado, etc. Vamos a, de todas maneras, a ver cómo es la configuración para que... Ah, no. He cogido otro, este es una SQL. ¿Vale? Y... Voy a coger este otro de aquí abajo que creo que hay algún dato más. Vale. Vamos a seguir con las opciones para ver cómo configurarlo. Yo aquí tendría dos posibilidades en cuanto a qué tipo de esperas quiero que me muestre. Pues las 15 mayores tiempos de espera o podría yo definirlas, por ejemplo, por algún parámetro, como por ejemplo, pedirle que me lea la memoria. Ahora, bueno, lo quito bien. Ahora sí. ¿Vale? Pues por ejemplo que me dé memory y CPU. ¿Vale? Cualquiera de las dos me valdría, según lo que yo quiera en cada caso sacar o puedo ir incluyendo, pues, nuevas palabras clave e ir incluyendo otros tipos de información. ¿En qué fechas se mostraría? Yo puedo detallar un rango de fechas o pedir, pues, yo qué sé, los últimos N días o todos los datos disponibles o por fechas, trimestres, meses, años, etc. ¿Vale? El rango de fechas, ¿de acuerdo? Y... Vamos a pedirle que nos dé todos los disponibles, ¿de acuerdo? O podríamos decirle, porque este es un informe que hemos hecho hace poco, pues, el mes actual. Creo que tiene un par de ejecuciones o tres. ¿De acuerdo? Y la granularidad es si lo da automático o, bueno, por horas, por días, etc. También puedo darle un nombre al informe, por ejemplo, Prueba Power BI, título. Y aquí una descripción. Pues, la que fuera. ¿De acuerdo? Bueno, una vez acabado, pediríamos que nos mostrara el informe haciendo clic aquí en Display. Bueno, solo tenemos una ejecución, pero aquí nos mostraría, pues, la información de esa consulta sobre la cual queremos que nos vaya haciendo seguimiento de forma diaria. Es una consulta que acabamos de ejecutar, lo que acabamos de hacer, nos da la respuesta sobre esa consulta y ahora, a partir de aquí, todos los días va a ir realizando la consulta. Tenemos grupos de informes, perdón, y las que están en calendario y los informes que tenemos hechos. En esta página podemos irlos gestionando, ir creando los nuevos, borrándolos y manteniendo los informes que son de nuestro interés. En cuanto a informes, también podemos configurar informes que nos van a llegar de forma automática al correo electrónico. Por ejemplo, con los top SQL que se han ejecutado en una determinada instancia. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues, no sé si era... Bueno, con un tiempo definido nos manda, pues, cada una de las consultas que se han ejecutado. El top de tiempos de espera de esas consultas para que veamos y podamos hacer, bueno, seguir profundizando para hacer un diagnóstico en caso de que encontremos alguna consulta con algún tipo de problema. Y, por supuesto, además nos manda, ¿de acuerdo? Podemos ir viendo cada una, etcétera, pero además, al final, nos permite ver este mismo report en el DPA para comprobar que, bueno, que ha habido algún cambio, quizás, desde que me ha enviado el correo electrónico, de forma automática, ¿vale?, que, bueno, ha sido hace un momento, así que no habrá habido ningún cambio, pero podría, pinchando aquí, irme directamente y ver el informe con los últimos datos, ¿de acuerdo?, y seguir, bueno, extendiéndome o profundizando en los posibles problemas de las consultas. Gracias. 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 Gracias.